hola a todos chicos y chiques y bienvenidos a un nuevo vídeo un nuevo vídeo sobre el pokémon de nintendo switch porque un esco pico con el que se titula personaliza tu aventura en pokemon esco pico porque un let's go he visto un poquito porque me ha saltado a la hora de comer entonces y me he quedado flipando he visto un poco un poco no he visto 30 segundos no 30 segundos 20 por ahí andará he visto algo que me ha flipado venga como siempre vamos a darle volumen al máximo hasta el máximo esto está al máximo nos ponemos los cascos es más vamos a hacer una cosita nueva a ver si os parece bien y editamos esto si yo lo pongo así esto no puede ser así y lo ponemos aquí creo que voy a hacer voy a quitarme un momento la cámara y ahora va a ser más chiquitita lo pongo yo aquí no esto es fuera no esto es fuera esto es fuera esto sí esto es lo que quería editar aquí vale quitamos cámara editamos cámara la ponemos aquí un, dos ponemos cámara eso es incluso podría poner la cámara un poquito más a la izquierda he hecho un poquito más ahí andará bueno yo creo que está perfecto así yo creo que ahora veréis la pantalla un poco más grande bien yo creo que está más grande vamos a verla vamos a escucharla como siempre será el libro de pikachu 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 y 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 sin y y y y y A ver, a ver. Movimientos exclusivos, y lo de los movimientos, y no he visto 30 segundos, he visto, he visto 12 segundos, hasta que empieza a volar. Esto es Surf, porque aquí vemos un Tentacool, aquí podemos ver otro, aquí hay un entrenador, aquí hay otro entrenador, esto es Surf, va en una tabla de Surf, no va en un Pokémon, va en una tabla de Surf, vale, el movimiento corte, no es nada nuevo, corte, vuelo, surf, destello, golpe a roca, fuerza, cascada, buceo, nada, esto es de las técnicas avanzadas, no, 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 las técnicas secretas, esto ya, esto que es vuelo, tío, que te montas un bol, un globo, o sea, usas un montón de globos para volar, y la Pokémon Turas Charizard, y la de Onyx, y la de Arcanes, quiero ver una cosa, la sombra aquí, vale, esta bien, Ciudad Zorona, si bien, esto es el casino, obviamente, las tragas perras, esto no pasa nada, lo entiendo, lo de los poderes especiales, eso que cojones es, un Pikachu agitando un Yuiko, vale, el poder es ese, y se llama, no se que, pero ya, lo de Eevee es una pasada, no, los movimientos exclusivos, vale, Surf, de acuerdo, no, 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 que coño, no, movimientos exclusivos, no, Pikachu usado, sal, pikasurf, sal, pikasurf, sal, pikasurf, sal, pikasurf, en serio, tío, no, no nos dicen lo que son los movimientos especiales, a activar los movimientos especiales, sale el Pikachu, ahí, poder de Pikachu, un ataque, que destorza, a que nivel está, a que nivel está Pikachu, a todo eso, está al 19, a ver, vamos a ver, pikasurf, no se sabe a que nivel está, hay, hay, ah, no, Pikachu está al 18, si lo podéis ver, el Starm está al 19, en el juego original está al 21, el poder de Eevee, vale, hay que ser un movimiento Z, tío, un movimiento exclusivo, sal, pikasurf, a lo mejor este Pikachu tiene hasta el movimiento vuelo, hasta el momento vuelo, pude tenerlo, hubo un evento, con el Pokémon Oro, Oro Corazón, Plata Alma, que tenía Sur, tenía vuelo, una locura, bueno, sal, pikasurf, venga, me lo voy a creer, porque me va amarillo, pero, se me va a hacer esto, va a hacer esto, vapodrenaje, Jolteoparalisis, Flarenvestida, obviamente eso es, eso es de Vaporeon, de Jolteon y de Flareon, pero vamos a ver, le has metido a un Puduibi, un ataque, desde sus tres evoluciones, en la región de Kanto, Es que, fijaros, es que se ve el círculo este de agua, las burbujas, vapodrenaje, o sea, es un beso de agua que te quita vida Es como, yo que sé, es como beso de drenaje, pero ahí es vapodrenaje ¿Qué fumada es esta? Además, nos estamos fijando mucho en los ataques, pero fijaros en el chaval, que va de slopo totalmente Es un chaval rosa, con un Charmeleon, un poco de agua, con uno que va con uno de fuego, uno puede ir con una planta, pero me saca el Charmeleon y me revienta el culo Madre mía Yo el tipo parálisis, ¿qué pasa aquí? ¿Sikin no tiene la habilidad para rayos o la mierda esa, tipo? Es que Ibi está muy roto, Ibi está muy roto Ibi, con el vapodrenaje se puede pasar el primer gimnasio Porque es un tipo roca Con el yolteo parálisis se puede pasar el segundo gimnasio Con la flaren vestida se puede pasar el cuarto Con el vapodrenaje se puede pasar tanto a Blaine como, o sea, la séptima y la octava medalla Luego quedaría el tipo eléctrico, que no tiene nada eficaz El tipo psíquico y el tipo veneno Que puede ser con Venonat y esos Tiene esa flaren vestida ¿Qué fumada más grande se ha metido esta gente? Yo, el juego parece que va a estar muy completo No va a ser una simple remasterización O no va a estar, o no es un rehecho Un remake, un remake, un rehecho Está, o sea, están metiendo cosas nuevas Es como lo que está pasando con el Resident Evil 2 El rehecho, ese de que hay nuevas partes con Leon Que no es también la historia original Pues aquí van a meter poderes para los protagonistas Movimientos exclusivos Porque son movimientos exclusivos, ¿verdad? Sí, ¿no? Sí, movimientos exclusivos Sí, el poder de Pikachu El poder de Eevee Vale, tenemos los poderes Luego tenemos los movimientos exclusivos Está muy roto el juego Yo creo que vas haciendo surf Porque el Pikachu tiene la tabla Que si no, no da de surf ni de coña Y ya está Recordad que sale a la venta el 17 de noviembre De 2018, este año Cae en viernes Y yo sigo esperando a que saquen una edición del juego Más la Pokeball Plus Más... La consola más Pokeball Plus Más... O sea La Switch Más el juego Más la Pokeball Plus Porque recordad Que cuando salió X e Y Pokémon X e Y Repartían una Pokeball Esta, esta Pokeball con su peana Con su peana Yo creo que es... No sé si se verá No se va a ver una mierda A ver A ver Un segundo Voy a quitar el Captura Monitor A ver si se ve Ahí miras De lado Con el brillo del sol Pero pone Pokemon X ¿Vale? Pone Pokemon X Ha caído Ha caído Y ya está Eso es lo que trae todo el resto Y nada más Nada más que decir Vaya abuso Lo de Lo de Salpica Sur El Vapo de Lerange Yolteo Parálisis Vale Vamos a ver Vamos a analizar un poquito El Vapo de Lerange Quita vida al Pokemon Rival Y te la restaura a ti Movimientos de tipo agua Como beso de Lerange Giga Drenado Me parece perfecto Yolteo Parálisis Se es un ataque Es como Es como Un ataque eléctrico Un onda voltio O voltio cruel Pero Paraliza 100% Seguro Va a ser como Modoflete estático Pero para ir Y Flareon vestida Es un placaje Es una Es un placaje Un derribo Pero de tipo fuego Es como Nitrocarga Una vestida de fuego Solo que Nitrocarga Te aumenta la velocidad Aquí No sabemos Si va a quemar 100% Yo creo que va a quemar Debería de haber Un estado Alterado Que sería No está paralizado Para paralizado Y quemado Pues uno que debería ser Mojado Es decir Mojado te reduce La velocidad Igual que paralizado Pero si paralizado Es un 33% Pues mojado Que sea Un 15% Y poco más Ya Era una cosita Que tenía que decir Espero que os haya gustado Darle a me gusta Esto es un poco Maníaco No hemos visto Los tres entradores El pescador Obviamente El pokemaniaco El pescador El super necio O como se le decía En el juego Y poco más Se ve a Erika O sea Se ve El momento Se ve surf Una ruta de surf Ciudad Carmin Que se usa corte No creo que sea vuelo Ciudad Barcelona El casino El Glimmer Un cofín por ahí Muy amplio Y luego los combates Y luego los combates De gimnasio ¿A qué nivel? Ya está Se ve ahí La chica ha elegido Vale Este Es este El starium Se lo carga Ya que sea No ¿Quién coño Usó uno en esa Brutal Es que no hemos visto Los entradores Pero ese chico No sé yo Quien es No lo sé Ahora no En fin Me despido Espero que os haya gustado El vídeo Y nos vemos En la próxima Hasta luego Bueno Ahora que habéis visto El vídeo Queridísimos hijos de puta Es hora de que le deis Al botón de me gusta Al descompartir Al des suscribir Si queréis Un comentario Ya que no os cuesta nada Son 5 segundos Vale Os lo espero Venga Adiós